Wow, la Katelyn y la Lux son primade Get carried by her Get carried by him Get one shot by el fucking Renzo Joder, one shot by By quien Bad Renzo, joder Así sí Sí, bueno, el invade será de Renzo o no será Invade ti Espera, 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 pero que no he comprado ¿Quién se compra las pociones? Oh, mira, mira, mira ¡Ah, nos ha puesto un war! ¡Corre, corre! No, loco, nuestro invade Mira la nuestra, Sibor Ah, el invade, pues venga, vamos por aquí Este que nos sigue todo el equipo, ¿eh? ¡Madre mía, Sibor! ¡Madre mía! ¡Cómo crea jugaditas, chaval! ¡Cómo las crea! Como esto me salga mal Ojo, ojo, ojo Vamos, vamos, Sibor Yo flasheo si es necesario, ¿eh? ¡Corre! ¡A por ella, Sibor! ¡Reviéntenla! ¡Reviéntenla! ¡Que no hay tiempo! ¡Ha salido bien! ¡Cómo las crea, Sibor, por favor! Madre mía No seré un puto visionario, ¿no? Sibor, putísimo, amo, chaval ¡Ah, qué bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver, Renzo! ¡No, pero! ¡Oh, chaval! ¿Pero tú cuánto ramo tienes? Pues bastante ¡Pero, ¿y eso qué es? ¡Vale, ya está, ya está, suficiente, ya está! ¡El abuso! ¡El abuso! ¿Eso qué es? Vale, tengo la E A ver, voy a entrar, ¿eh? ¡Dale! ¡Ahora! ¿Ahora la tienes? ¡Ah, buen intento de escape! ¡No! ¡Llego! ¡Ah, estoy urgente! Si es que soy un... Yo soy un bolivar, a mí me da igual Si, ¿qué es? Puedo farmear un poco yo Yo con el amigo de experiencia me vale Porque se lo voy a fallar igual Eso... ¡Ey! ¡Eh! ¡Ey! ¡Para atrás! ¿Eso lo hay? ¿He cuidado? ¡Tengo cuidado, tengo cuidado! ¡Ah! ¡El putón, chaval! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡Y cómo le he matado después! ¡Los minions! ¡Han sido los minions! ¡Ah! ¡Que ya no! ¡El básico no me ha dado tiempo! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Qué es, quería hacer el flash para de David Star! ¡Es horrible, eh! ¡Uhh! ¡Ya me imagino! ¡Yo me voy a hacer... Mira, mira! ¡Vienen todos los consumers! ¡Uah! ¡Vale! ¡Vamos! ¡¿ Aun en la tumba?! ¡Ajajaja! 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 ¡Ajaja! ¡Ajajaja! 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 ¡Ajaja! Del til Que hija puta Se ha descojonado En su cara Por el poder de Frazier Me mato Quédate Que se viene ahí con nosotros Que pringado Que pringado Chaval Que bueno tío Lo que se ha tragado ahí el pobre hombre Vale los minions A ver que hacemos No tiene No tiene la E ¿Tienes la E tu? Si Damela Vamos Ven conmigo Uno No no voy a llegar Voy a llegar Nah se va corriendo Voy a volver Que pasa que hay que usar conmigo Ven con nosotros No llego Vete para atrás Y esa es Tengo pasiva Me da igual Voy a disfrutar Esta aquí Es como si fuera la última Vamos Mira 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 Vamos Si lo muere No Ay Laura Por que poquito Pero ha sido majestuoso Chaval Que calidad Bueno ya nos da la kelin Ya puedes pisar todas las armas que quieras Si Muy buena Te has marcado Es que me has hitrado el counter Eh Arnie se lo he marcado Le la puedes fiar otra vez Vale 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 No pero Que no pasa ni media Al dude Que ya estamos rotos Que como es ese Que como es ese Ha salido Ha salido bien Te lo he dicho Te lo he dicho Hola Que bueno chaval Has visto una ve Y ya no la has visto Madre mía Le matamos a este imbécil No tiene maná Cuidado Dale dale No preocuparse No preocuparse No tiene maná Lo veteamos No puede ser No capullo Eres un genio Sibor Eres un genio Ala que se joda El solari chaval El guarda en la linterna El jungla es un jungla de mierda Que sin mucho escape Sin mucho eh Que tiene escape Hay que aprovechar nuestra mente El jungla rival Esta aquí Míralo ¿Dónde estás? Ven aquí Venga Quiere el blue como Quiere No 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 Ahí está Mata o ya que estás Bueno Ya Ahora sí Oh oh Tienes la Q Que pringada Voy a poner Uno Por disco Dale No llego No Vete para atrás Vete para atrás Vete para atrás Ven un poco lento Como para que te sigan pegando un poquito Mata Mira ven aquí ¿Qué pasa amiga? No tengo este Uno Dos Todo el disco Corre Corre No te pongas nerviosa Me va a pasar Me va a pasar Me va a pasar Venga no Uff Yo puedo entrar de aquí A ver Uy 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 No tiene una idea Podemos pontear a la Kaylee Tú te pones aquí Vas a pisar la trampa A ver Este es un clásico A ver Mierda No van a dar los clips Bad bait No, no, no Este es un buen bait Tú créeme Ahora se lo quede esperar ¿La hay? Ahí está El buen bait Unos genios de las mecánicas Loli Laura Unos malditos genios Uy Mira que no está ahí No tiene miedo Tío Que no se ha visto La W2 Te tengo Oh boy Lo he echado para atrás Porque la quie es para mí Lo he echado para atrás Porque las quie son mía One shotted by Ahí la tiene One shotted by By quien Bad renzo Joder Así es Dios No puedes escapar ¿Ese clip se muere? No Hostia mejor porque así no lucha La vamos a matar Vamos Laura No puedo Si Que buena No te preocupes por mi No voy a poder Si puedo, puedo hasta matarla 3, 2, 1 No, 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 no ¡Ay! ¡Ay, Laura! ¡No me mata, no me mata, no me mata! ¡Uh! Le queda mucho para matarme 1 también yo creo que a mí no me ha dado pero bueno real games me la chupa creo que es más efectivo a twitch y aurelio y como corro de repente ojo uuuao que ha sido eso viste que te revientan capullo si 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 que demonios hay señor si vas corriendo uno existe ida a ver si alguien por aqui mira 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 ojojojojojo como te vas a escapar de esto como te escapas de esto Ha tirado una R de pánico Panic R A ver, me puedes dar la E Puedes tirar lo de para ver Vale, dame tú Ahora Voy a morir por esa tía Uno, dos, tres Ahí está, ahora corre otra vez No, y la voy Malditos tanques Pero fue guansoteado Y eso es lo importante Mira la Katelyn Tan tranquila, hombre Mira la Katelyn Miren a Katelyn Vente con nosotros Buenísima, no se puede escapar Esto es una de carry de verdad Y no los que me tocan a mí Katelyn, que habíamos ganado la partida con esto Sinceramente 130 de fondo de minuto 40 Está bien Mandamos a alguien en base Lo y no me das la E Me la voy a jugar Cuatro Tres Dos Uno Se me ha pirado Ahora Venga, lo y no Venga mi muerte, lo y no Ahora, venga mi muerte Pero tú Al menos ha muerto Al menos ha muerto Oh, venga Tú no mueres GG Ese Bien jugado Igualmente Yo lo muero Recuerda eso Es que no Pues yo voy Tengo clip tuyo bajo torre Que dicen lo contrario Hola, les habla Renzo Gracias por ver el video hasta el final Y te ha gustado Compártelo con tus amigos Y dale un buen like He jugado Boliviar porque me he despedido muchísimo últimamente Y creo que he hecho una build bastante interesante Un Boliviar tirador Velocidad de ataque Velocidad de movimiento Creo que es muy completito Como muchos habéis dado cuenta He grabado la partida en Twitch Lo que quiero hacer actualmente Es grabar las partidas en directo Y lo que cojo editarlo Como hago siempre Me gusta porque puedo acercarme más a la gente Y creo que es un poco más detenido Ver como hay ambientillo ahí La gente dice Easy Easy Y me he pasado muy bien La verdad Espero seguir haciéndolo Les ha hablado Renzo Seguid recomendándome cosas Y no tiltearos mucho